Tuve que hacer conmigo mismo lo que te iba a hacer anoche Y esa noche solo me quedo escribir Después de haber amado tanto y el insomnio De una noche insoportable me tuve que dejar ir Tuve que hacer conmigo mismo las caricias Que hace rato practicaba para darte sin piedad Pude perderme en los brazos de Manuela Y esa noche sin tus besos me tuve que refugiar En los brazos de Manuela Para poderte olvidar Tuve que hacer conmigo mismo las caricias Que hace rato practicaba para darte sin piedad Pude perderme en los brazos de Manuela Y esa noche sin tus besos me tuve que refugiar En los brazos de Manuela Para poderte olvidar Y en los brazos de Manuela Para poderte olvidar Oye Manuela Oye Manuela Cuanto te quiero Tuve que buscar a Manuela Para poder olvidarte Pude imaginarte conmigo Pude imaginarte conmigo Pero con Manuela fue clase aparte Hay que buscar a Manuela Hay que buscar a Manuela Para poder olvidarte Te tuve, te mantuve en mi mente Hasta que pude saciarme Gracias a Manuela Gracias a Manuela Dímelo Bruce Es que Manuela no pelea No busca problemas Ella es diferente Manuela Gracias a ti yo te doy Manuela Por estar siempre a mi lado Manuela Y por darme la razón Para poder olvidarla Manuela Manuela de mi vida Manuela Amada Brenda querida Manuela Siempre me refugio en ti Para poder olvidarla Y el que tenga su Manuela Que la cuide ¡Wow!